Sé que el tiempo ya me dio la espalda Sé muy bien que yo me equivoqué Ver que nada será igual en esta realidad Y que la oscuridad en ti jamás irá Y yo te hice mal Cómo duele aceptar, saber que ya no estás Que no soy tu lugar, que ya no hay vuelta atrás Que pude cambiar Fuiste todo, ahora lo sé Cómo me hizo tanto bien Yo te quisiera haber podido detener Fuiste quien me hizo creer En ti la vida encontré Ahora no sé qué hacer Tú fuiste tanto y hoy con nada me quedé Quiero recordar cuando me amabas Y olvidar que yo te pedí Cómo duele aceptar, saber que ya no estás Que no soy tu lugar, que ya no hay vuelta atrás Que pude cambiar Fuiste todo, ahora lo sé Tu amor me hizo tanto bien Yo te quisiera haber podido detener Fuiste quien me hizo creer En ti la vida encontré Ahora no sé qué hacer Tú fuiste tanto y hoy con nada me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Fuiste todo, ahora lo sé Tu amor me hizo tanto bien Fuiste quien me hizo creer Yo te quisiera haber podido detener Fuiste quien me hizo creer En ti la vida encontré Ahora no sé qué hacer Tú fuiste tanto y hoy con nada Tú fuiste tanto y hoy con nada Tú fuiste tanto y hoy con nada Me quedé Tú fuiste tanto y hoy con nada